Se relanzó el programa Hogar, que representa el pago del 80% del valor de las garrafas, destinado a personas que no tengan el servicio de gas natural. El beneficiario debe sacar turno a través de ANSES o inscribirse en la página web argentina.gov.ar. Buen día, Estefi. Buen día a toda la audiencia. Bueno, sí, se relanzó el programa Hogar, que es el pago del 80% del valor de la garrafa a todas aquellas personas que no tengan el servicio de gas natural. Esto es para garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Los requisitos son no superar los dos salarios mínimos vitales y móviles. O ser un monotributista hasta la categoría C, inclusive. Si dentro del núcleo familiar hay alguien con discapacidad y tiene el certificado único de discapacidad actualizado, bueno, son tres salarios mínimos y bueno, ya es el monotributita D. Hasta la letra D del monotributo lo que incluye. ¿Qué debe hacer el beneficiario? Bueno, sacar turno a través de la página de ANSES, se llama Programa Hogar, o bien se puede inscribir a través de la web en la página argentina.gov.ar, Programa Hogar. Donde ahí le explican qué es el programa, a quién va dirigido y el monto que fija el Estado por cada zona. Las personas que puedan acceder a este beneficio, ¿cómo acceden a la garrafa? ¿Tienen que retirarlas en cualquier comercio? No, no se le da la garrafa, se le da el importe, el 80% del importe de lo que vale una garrafa. Esto lo quiero aclarar, no es que se le va a dar una garrafa. Vamos a dar un ejemplo muy claro, sacás un turno en ANSES, venís, te inscribís, se aprueba, y vas a declarar una CBU, alguna cuenta bancaria donde cobrar, y a partir de ese mes te van a depositar el 80% del valor de las garrafas. Al subsidio básico se le puede sumar un monto adicional durante los meses de invierno, si en la vivienda habitan más de 5 personas, podés solicitar garrafas adicionales, en algunas zonas del país también. Por último, te quería preguntar, ¿qué pasa con los inquilinos en cuanto a los datos que se piden? ¿Van a necesitar datos también del titular o no? No, con demostrar esto más o menos como se hizo con el refuerzo en aquella vez del subsidio de tarifas, ¿se acuerdan? Que hubo una inscripción masiva, con que se demuestre el domicilio donde se vive, y que se compruebe que no hay gas natural, no hay un servicio activo de la empresa contratista Litoral Gas, y dentro de ese parámetro de los dos salarios mínimos de vital y móviles, te van a dar el importe para la garrafa.